Damasco autoriza el reparto de ayuda humanitaria en siete ciudades sitiadas. El mediador de la ONU para Siria, Estefan de Mistura, ha conseguido la luz verde del régimen, aunque aún no se conocen los plazos. El propio diplomático ha dejado entrever en unas declaraciones que el reparto podría comenzar hoy para aprobar el compromiso del gobierno de Al-Assad, ha dicho. Las agencias humanitarias ya están preparando los convoyes para que puedan partir cuanto antes a estas áreas en los próximos días. Como el mediador especial ha señalado en sus comentarios a la prensa en Damasco, se hará una prueba este miércoles. Responsables políticos en Damasco se han tomado mal la formulación de de Mistura y le han respondido que lo que debe probar es su propia credibilidad. El acuerdo es para siete ciudades, algunas asediadas por el régimen, otras por los rebeldes. Entre ellas Madaya, bautizada ya como la ciudad siria de la guerra del hambre.